¿Qué notas chateles? Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal Nos encontramos en las manos y el día de hoy vamos para la hermana República de Honduras Y la pregunta del video es ¿Es tan difícil viajar desde Nicaragua a Honduras? No sé si han escuchado las noticias pero hace pocas semanas se quitó el trámite del prechequeo Siete días antes que es una facilidad para todos los ciudadanos nicaragüenses Poder viajar más rápido a la República de Honduras Esto le permite a las personas viajar de un día para otro No estar haciendo tanto peleo, no estar haciendo tanto trámite Sino venir y cruzar al hermano país de Honduras Llegando al puesto fronterizo de las manos Vos podés venir con tu cédula, tu pasaporte Te presentás a las oficinas de migración de Nicaragua Te entregan un papelito y con ese papelito vos ya podés ir al lado hondureño a hacer los trámites Quiero decirles de que cada uno de estos trámites es gratis Poder ir a Honduras es gratis Y lo mismo en Migración Honduras Haces la misma fila, haces prácticamente el mismo papeleo Si es la primera vez que te registras en ese sistema Se van a tardar un poco porque se tiene que actualizar Te sellan el pasaporte y listo, te vas para Honduras No es tan difícil, eso es lo que les quiero decir No es tan difícil en estos tiempos viajar a la hermana república de Honduras Lo puede hacer cualquier persona mayor de 18 años Ya si son menor de edad necesita una visa de salida Ya pasando Migración de Nicaragua te van a dar este papelito que vos lo tenés que presentar Antes de salir del país No vas a poder entrar a Migración Honduras si no enseñas este papel a los oficiales de Migración de Nicaragua Después de pasar por Migración de Nicaragua tenés que ir por este pase sanitario aquí en las manos Este pase te lo dan en esta caseta blanca Vos podés venir a cualquier hora del día y totalmente gratis No te van a cobrar ni un corte Luego hay que venir a la ventanilla de Migración aquí en Honduras Es un proceso rápido y no es costoso Luego de pasar Migración Honduras Ustedes le tienen que dar un papelito con este sello O le van a sellar el pasaporte Yo tengo dos porque ahorita ya voy de regreso para Nicaragua Y bueno chateles este ha sido el vídeo del día de hoy Espero de que les haya gustado Que les sirva la información Y que se animen a ir a visitar a nuestro vecino país de Honduras Así que nos vemos en la próxima mis chateles que vieron de que es fácil viajar a Honduras